En la Coruña una manifestación de unos 500 bomberos ha acabado en este violento cuerpo a cuerpo con la policía en el que han volado señales de tráfico y adoquines. Los bomberos protestan por la privatización de los servicios de emergencias. Y en la Coruña una manifestación de bomberos que protestaban por la privatización de sus parques ha acabado en duros enfrentamientos con la policía. Los bomberos y policías de la Coruña estamos acostumbrados a verlos trabajar juntos. Hoy se han enfrentado con ganas. Estaban en la puerta de la Diputación y allí nos dicen que se han sentido presionados por las bengalas y objetos que lanzaban los manifestantes y que en ese momento ha empezado la carga policial. Los bomberos protestaban por su situación laboral. La gestión de los parques en la Coruña está subcontratada a empresas privadas y ellos quieren ser funcionarios públicos porque dan un servicio público. Reivindicarlo ha dejado varios heridos leves. Querían que bajase el presidente de la Diputación con quien se reunieron ayer sin lograr un acuerdo. Fernández Moreda les ofreció diálogo para mejorar sus condiciones laborales pero no se plantea cambiar el modelo de gestión de los parques. Los bomberos denuncian que privatizar su trabajo en la Coruña es un peligro para la población. Y más datos en este viernes cargado de economía. Los precios se han vuelto a subir en enero y lo hacen por tercer mes. Este es un proceso de profundas raíces democráticas para que nos ayuden. Comenzamos el año aquí invitando a la gente a hacer por lo menos el doble de lo que se ha hecho. La solución a los problemas en Venezuela es una solución militar. ¿Cómo les parece? ¿Están de acuerdo ustedes con la solución militar a este desmadre nacional? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. La gente busca la salida. Excelente lo de la tesis de la solución militar. Bueno, anótela por ahí, anótela por ahí. La vamos a grabar y la vamos a reponer a quedar rápido. Pero tenemos que reaccionar todo. Absolutamente todo. Mira, me están comentando que está hablando Oscar Llanes. Tenemos gente muy valiosa que no va a permitir que la libertad muera en Venezuela. Chávez será derrotado. Podemos decirle al zarandazo de Pidaflores que no se va a ir listo. Que los dictadores han muerto. Han muerto. Han muerto. ¿Cómo es que termina siempre Oscar Llanes? Chúpate esa mandarín. Venezuela está empezando a entender que tiene que salir, entre otras cosas, de este gobierno. Solución militar para este trato. Excelente. Y a la luz de la luz. Y a la luz. Segunda. No. 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 Gracias.